¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se quedó contigo? ¡Suscríbete al canal! Mis recuerdos se confunden, se autodestruyen lentamente, se desvanecen como un sueño al despertar. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué sucedió antes o después. Por eso la línea temporal tan rara cuando cargaba el juego. ¡Órale, ya entiendo! Es como ver la misma película repetirse una y otra vez. Un caos de imágenes sin orden. Por eso he estado escribiendo por semanas. Intentando llevar mi vida al papel. Se le olvidó todo. Estas hojas serán mi memoria. Tres meses después de lo ocurrido, la investigación continúa. En un esfuerzo por determinar la causa del accidente que acabó con 283 vidas en una base militar del Pentágono. Representantes del gobierno confirmaron que las autoridades trabajan junto con los investigadores para esclarecer esta espantosa tragedia. La SIA me está dejando tranquila por ahora. Estarán demasiado ocupados construyendo otro condensador para pensar en mí. Sé que nunca abandonarán sus experimentos. Ahora que saben qué hay del otro lado. La verdad... me importa poco. Ahora necesito rehacer mi vida. mi vida, Sinaida. Desde que tengo memoria, he soñado con vivir sin él. Libre, sin su constante presencia a mi lado. Tengo lo que quería. Y nunca fui tan infeliz en mi vida. Es que ahora que sabes que era tu hermano, ¿todo eso cambió? Siento como... Le dio sentido. Si me hubieran amputado una parte. Lloro todo el día. Sé que es estúpido. Diablos. Lo extraño tanto. Lo extraño tanto. Cole sobrevivió. Genial. La princesa Para que sepa que está bien Sigue dibujando pésimamente Llevo meses Meses en que nada ocurriera Y desperté Supe que era la hora Empezar de nuevo Una nueva vida Ok Otra decisión Sola Soy Jay o Ryan Ok Soy Ir con Martes No me acuerdo su nombre y su hija Jay El chico en abajo O Ryan Ok Ok Que decido Que decido Que decido Que decido Sola Ah carajo Lo que sea A ver Jay Era tan obvio Y ahora si era tan obvio En el interior Siempre lo supe Necesitaba que el silencio Me rodeara Para oír lo que sentía Le dije a Ryan Que yo no tenía futuro con él Pasamos muchos momentos difíciles juntos Momentos que quiero olvidar Dijo que lo entendía Que esperaría Cuanto fuera necesario Sé que sentía algo por él Pero No fue muy intenso Y el breve tiempo Con el navajo Así lo fue Creo que era mejor Ryan Por todo lo que habían pasado Digo La traición y todo eso Y compensó La Sacrificio El sacrificio que hizo De tal vez Su inminente muerte Bueno No importa Yo no lo dijo Que hizo Fue golpear el control Y se golpeó El círculo Más fuerte Que lo demás Fue casi Al azar Y que pose Con el atardecer Y todo Que tal El círculo Otra vez, ruidos raros No, 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 no Tengo visiones por la noche Son aterradoras Repito que son solo pesadillas, pero... Sé que no es verdad Y le están dando el pie a un segundo juego, una continuación Una vez que la caja de Pandora se abre No se puede volver a ser No No son pesadillas No es un segundo juego, no es un segundo juego Gracias.